Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El tema es, bueno, invitar a toda la comunidad que concurra al Barrio Unión. Vamos a realizar, Martín Romero, mejor dicho, está organizando el segundo Encuentro Multimarcas. Ya el primero se realizó el año pasado en la Laguna Caquel. Este año se va a realizar aquí en el Barrio Unión, ahí en la sede, donde va a haber servicio de cantina que lo va a explotar la gente de la Sociedad de Fomento y va a haber un bono colaboración o alguna colaboración que quiera hacer la gente para los bomberos voluntarios de Maipú. O sea, tener un fin solidario, como siempre tienen este tipo de reuniones. El año pasado fue al Asilo de Ancianos, que se dio una colaboración, este año al Barrio Unión y a la Sociedad de Bomberos Voluntarios. Y tratar, bueno, de hacer algo que nos gusta, que es un encuentro de autos, un auto multimarcas, o sea, ya hay comprometidos en una linda variedad de autos, pero a su vez que tenga también un fin social, ¿no?, poder ayudar a las entidades. El evento pensamos que va a salir bueno, el clima parece bastante propicio, ya hay varias confirmaciones, ya hay gente que el día sábado ya va a estar acá, hay autos muy interesantes para ir a ver, va a venir de la ciudad de Yacucho una réplica de la Chevy que corría a Roberto Mouras, algo que no es muy visto acá. Va a estar interesante para apreciar ese auto, va a haber un Chevron que viene de la ciudad de Valcarce, también autos de los que hay muy pocos en el país, una Cicitalia Spider, que es un auto deportivo de los años 60, que no llega a 7 u 8 autos en todo el país, es un lujo poder contar con esos autos, tanto raros, por decirlo de alguna manera, acá en el pueblo, y una réplica también de un Fiat 600 Abarth, que es un auto deportivo que se hizo en Italia, con mucho éxito en Europa, también en los años 60, y que en el país no hay, hay solo réplicas, no queda ningún original. Y después, bueno, muchos autos, Falcon, Chevy, Fiat, va a estar lindo, va a estar interesante, va a haber autos que vienen de afuera, muchos autos de acá que hay también, algunas motos antiguas. Y bueno, los esperamos a todos que concurran este domingo, no solo a pasar un lindo día, sino también a ver buenos autos y ayudar a las instituciones. Vea, el año pasado llegaron a juntarse en autos, cuando se hizo en la laguna, este año tenemos esperanza, por lo menos, de repetirlo, de estar por ahí, pero todo depende, o sea, confirmaciones hay muchas, pero bueno, uno hasta que no llega el momento, no sabes lo que va a haber, pero va a haber un número interesante, porque ya cuando llega esta época de septiembre, octubre, cuando ya empiezan todos los encuentros en diversas localidades, y bueno, se diversifica un poco la concurrencia, pero pensamos que vamos a andar más o menos en ese número. Están invitados todos los artesanos, todo el comercio, todo el que quiera ir a poner un stand, lo puede ir a poner en forma gratuita, esto no se cobra nada, es todo gratis. Como te decía, estos encuentros se hacen más allá del gusto nuestro de juntar los autos, todos tienen un fin solidario, por eso acá no se cobra nadie, no se cobra una inscripción, no se cobra el que quiera exponer, nada, es todo para ayudar, ayudar y disfrutar un lindo día. Bueno, recordemos entonces el día, el lugar y el otro. Sí, va a ser este domingo 24, en adhesión a los festejos del 239 año de la ciudad de Maipú, y va a estar, ya tengo una cantina puesta por la gente de la Sociedad de Fomento del Barrio Unión, va a ser a beneficio de los bomberos, va a haber una banda de la ciudad de Mar del Plata, que va a ser, es un estilo a laberizo, hace core laberizo, va a estar Franco Rea también, con uno de sus alumnos, va a estar, va a haber música, va a estar el mono DJ, también haciendo un poquito de bulla, va a estar bueno, va a haber mucha gente que se acerca, y va a ser, tenemos esperanzas que va a estar muy bueno, y bueno, la gente que el año pasado no pudo ir a la laguna por cuestión de distancia, este año acá le queda cerquita, en un lindo lugar cómodo, con buenas instalaciones, y buena comida por parte de la gente del bar. Y por lo general, nueve o diez de la mañana ya empieza a llegar la gente, la mayoría llega a los de afuera sobre el mediodía, por una cuestión de distancia, y el tiempo se extiende hasta las cinco o seis de la tarde, eso es relativo, ¿no? Alguno que tiene que viajar lejos se va antes, otro que se queda hasta el final, hasta que entre el sol, eso no tiene un horario fijo de comienzo ni de finalización, o sea, es todo el día. Algunos llegan una hora, otros a otra, pero la gente me puede disfrutar todo el día tranquilamente. ¡Gracias! Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Todo lo que deseamos se hace realidad. El pasaje 26 de septiembre había que acomodar, arreglar, darle luz, darle vida, y bueno, con el programa Hábitat lo que hizo todo el gabinete fue implementar el hormigón, los cordones cunetas, la luminaria, toda la extensión de las dos cuadras, los bancos, todo lo que es la cuestión de plantas, los juegos, los cestos, en utilizar este espacio verde, en darle vida, en darle funcionalidad. Lo que hicimos fue sumar este proyecto para, bueno, para embellecer todo lo que era la entrada de Maipú y de todo lo que estábamos haciendo. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas, que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología, Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Universidad de Ecuador 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 Queremos invitar desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. A los festejos del 139 aniversario de la imposición del nombre de Maipú al partido de Maipú. Así que estaremos celebrando, conjuga junto con el cierre de Maipú un concierto. Así que el día sábado 23 tenemos una hermosa jornada de música, comenzando a las 15 horas en la Plaza San Martín, celebrando la primavera, con un rock y arte, con las bandas de rock, con cantantes locales y arte en la Plaza San Martín. Esto va a ser de 15 a 19 horas y a las 21 a 30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana con Cotti. Esta figura, este cantante internacional, que es nuestro, que es argentino, que ha trascendido en Europa y en el mundo. Y realmente trae todo su arte y con un show totalmente intimista para que disfrutemos juntos, para que disfrutemos los maipuenses. Empezamos a vivir este 139 aniversario juntos y junto a la música. El día domingo, el grupo de organizadores, junto a Martín Romero y Barrio Unión, han organizado el encuentro Multimarcas. Es el segundo encuentro, el año pasado se hizo en la Laguna Caguelo Incul. Este año, el lugar elegido por los organizadores es el Barrio Unión, la Plaza Almirante Brown, donde allí estarán todos los autos de colección, autos de diferentes marcas, como bien lo dice el evento, Multimarcas. Y también habrá bandas en vivo, servicios de cantina, y para pasar un día diferente en esta sede y en este espacio. El día lunes ya nos preparamos para vivir y entrar netamente en el día del aniversario, a la noche, a las 21 horas, en el Cine Teatro de la Sociedad Italiana, donde se presentará el grupo Opus 4, un grupo que para los maipuenses es totalmente importante porque del mismo forma parte un hijo de Maipú, que es Simón Fay, quien ha puesto toda esa mirada joven, esa voz joven al grupo, y realmente va a ser un placer escuchar el repertorio, todo lo que nos traen para poder vivir esta vigilia, esta noche de gala del aniversario de Maipú, que es el día martes 26 de septiembre. El martes la plaza se comenzará a poner en movimiento, junto a los grupos de los colegios, que van a adorar, y hay instituciones que van a adornar los árboles o sectores de la plaza, realizando diferentes instalaciones para generar un paseo en la misma durante el día. A las 10 horas el presbítero Julio Aguear realizará la misa para bendecir y para rezar y orar por toda nuestra comunidad, y de allí se marchará al monumento de Francisco Madero, de nuestro fundador, donde se dejará una palma de flores de manos del señor Intendente y del Presidente del Honorable Consejo Deliberante, para recordar esta figura, quien donó y quien fue el fundador de todo este territorio, Francisco Madero, y de allí iremos a la plazoreta General Belgrano, donde podremos vivir el acto protocolar y acompañar las palabras y el mensaje del señor Intendente Matías Rapalini para todos los maipuenses. La plaza ya tendrá sus quinchos, sus puestos de las diferentes ONG, instituciones y alumnos de escuela que aprovechen este día para encontrarnos, para recaudar, para trabajar y hacer festivo el día y dar un servicio a la comunidad, también va a haber artesanos, y a las 14.30 horas comienza el desfile cívico. Hemos hecho, juntamente con Marta Vargas, quien es la inspectora jefe digital, un trabajo en conjunto para que las escuelas formen parte también de este día, cambiando con un cambio de actividades, porque las escuelas no tienen el feriado del 26, así que están con un cambio de actividades, adhiriendo a lo que es la jornada del 26 de septiembre del Día Maipú. Van a desfilar las instituciones educativas, otras van a hacer las instalaciones, y de esta forma estaremos compartiendo el desfile cívico, y luego del cívico estará el criollo, que va a conducir Pato Parisi, quien viene muy gentilmente a ofrecer su saber y su trabajo para acompañarnos en esta tarde. Después de esto, en el escenario van a estar los grupos de danza, se han invitado a los diferentes grupos de danza locales, si alguien más quiere ser parte de esto, bienvenido, va a estar el escenario para tener un escenario en movimiento, y que la comunidad vea las diferentes agrupaciones que tiene la comunidad Maipú, y compartir así todo el movimiento de los grupos de danza de la localidad. Y para cerrar esta tarde, va a estar el grupo La Nueva Ilusión, un grupo local de cumbia, para bailar, divertirnos, y terminar de esta manera una hermosa jornada, festejando un cumpleaños más de nuestra querida ciudad. Y de esta forma vivimos Maipú juntos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.